Oh wow, miren como corta esto ¡Qué satisfactorio! ¿Qué pasa? Eso está demasiado cool Parece magia Hoy voy a estar ahora viendo esto ¡Ah no! Y ahora se abre ¡Se pasó! Eso sí está increíble ¡Qué cool! ¡Wow! Quedó super cool ¡Hola! Así que hoy, amoros y todos Hoy os voy a mostrar el video más satisfactorio Para que lo vean antes de dormir Para que se relajen Y sí, por ahora, vamos a comenzar ¡Ay! Aquí estamos despegando el plástico ¡Oh! Miren como sale ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué perfecto como lo corta! Ese plástico quedó ¡Ah! ¡Ay! Haciendo el pastel ¡Dios mío! ¡Cómo! ¡Yo quiero hacer pasteles así! ¡Le queda demasiado bien! ¡Se pasa! Esos son los mejores pasteles Así como... ¡Ch, ch, ch! Yo quiero un pastel así Cuando cumpla año quiero un pastel de eso ¡Está increíble! ¡Uh! ¡Es demasiado relajante! ¡No! ¡Sí! Miren como aplasta esto ¡Oh! ¡Uh! ¡La gelatina! Yo siempre quería gelatina en cuadrito Pero esa gelatina en cuadrito parece más bien el velo ¡No, mi amor! ¡No! ¡Sí! ¡Cómo cortan ahí la tela! ¡Ay! ¡Qué perfección! ¡Mire! ¡Parece la fábrica de Chihín! ¡No! ¡Sí! ¡La berenjena! ¡Oh! ¡La usaron ahí para tapar! ¡Ja, ja, ja! ¡Señor! Y después si uno le da hambre Pues busca la comida en la tubería ¡Listo! ¡La vela! ¡Ay no! ¡Esa vela estaba muy bonita! Me da tristeza que se dañó esa vela de esa manera ¡No! ¡Pobre vela! ¡Oh! ¡Wow! Pero miren aquí la fábrica ¿Qué creen ustedes que está fabricando? Comentenme ¡Oh! ¡Dios mío! Aquí vamos a poner como la gota ¡Oh! ¡Qué! ¡Demasiado artístico! Eso es cuando el arte corre por tu vena, mi amor ¡Oh! ¡Oh sí! ¡El arte artístico! ¡Wow! ¡Miren pues! ¡Todo hecho con hilo! De verdad que yo no podría Esto es personas artísticas nivel ¡Dios! Que si no has visto esos videos, amorcito Les voy a dejar los links para que lo miren ¡La mecha! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Mira esa mujer como ha quedado este pelo! ¡Dios mío! ¡Es muy satisfactorio como sale el velo! ¡Parece como una pasta! Oh wow, miren como cae la pintura Que cool Y ahora se cala, que bien se ve Eso sí que está super No sé, está tan sucio Que tiene la capa de la mugre así de gorda Uy, pero miren que satisfactorio Como eso sale, está increíble Oh wow, miren como se ve La mesa Wow, pero que impecable quedó Esa mesa Miren aquí cambiando la cera Oh wow, le quitan esto Que satisfactorio ese pedacito de cera Wow Miren el tour de la ducha de esta persona Es demasiado estetic Está todos los colores Todos los sabores, todos los olores Mi amor, pasa ahora en la ducha Dándose con todo Aquí miren como van a abrir y va a salir esa agua Después de años Que estaba cerrado Uy, todo eso estaba ahí como que Oh no Literal era lodo Wow Se pasó Eso está muy gráfico Eso es uno después de comerse uno taco Cuando tu novia pasa mucho tiempo en TikTok La nevera está organizada con hielo de diferentes formas Dios mío, miren que cool Yo, ya va ¿Por qué metió ese hielo donde no es? No Oh, que estrés Era tan satisfactorio todo Y después me estresó Uy, este ¿Qué es? Dios mío, señor Meta la mano ahí Oh El pedazo de hielo Y se rompió Miren como ese hielo entra perfectamente Que satisfactorio Oh, como queda el sol perfecto La hoja Uf, este lado No, si El agua como entró perfecto por el huequito La bola de nieve más perfecta Y este sería el que se alineó Demasiado satisfactorio Todos los carros estacionados perfectos Wow Ay, lo voy a cortar Dios mío Miren como se abre Que cool Lo amé Ay, Dios mío Miren este pedazo de aceite Ay, como se mueve Eso está super cool Yo también quiero tocarlo Como Tinc, tinc, tinc Miren este hielo Ay, Dios No, si aquí destrozando la casa Dios mío Y esa pared que la aguantaba La pared estaba ahí puesta de adorno Ay, miren la burbuja Miren, se te ha sido puro pedacito de hielo Qué hermoso ¿Dónde está Elsa? Yo creo que ella anda por ahí haciendo su magia Qué hermoso Lo amé Miren aquí Aplastando gelatina Oh Qué eso Es muy satisfactorio La gelatina Así como Oh Señor Se aplastó completita Me encanta Ay, nos quedó toda deshecha Eso fue demasiado satisfactorio Así como Mmm Es que la gelatina de por sí Es como satisfactoria Oh, Dios Miren como está pisado este hielo Oh Señor Ese trampolín Está perfecto Lleno de hielo Brinque, señor Brinque Necesito un video donde sea él solo brincando sobre el hielo Él aquí va a ser hidratante labial Miren todos los empaques que tiene hidratante labial Wow Este es el producto con el que los hace Uy, se ve bien hidratante la verdad Uy, miren El aceite Ajá Y así sale el exceso No, con eso podemos hacer más hidratante Y miren como suena Uy Cuando lo saca Qué cool Estoy demasiado satisfactorio Aquí pintando, mi amor Qué perfecto lo pinta Wow Y miren como hacen esas líneas Señor, qué precisión ¿Cómo hace eso? Yo ni siquiera con una regla puedo hacer que me quede en la línea recta Ah, de aquí con arcilla Están dándole la forma Pero es como que la hacen, la deshacen Me encanta Y siempre que veo estas cosas de arcilla Lo hacen parecer tan fácil Pero la verdad es que no lo es Wow Le quedó muy bonita esa forma Yo si intento hacer eso, pues se deshace Miren a este hombre pintando Wow, señor Él va avanzado ¿Cómo le dura tanto la pintura? Esa brocha tiene pintura infinita Es como que nunca se acaba Demasiado satisfactoria Ay, aquí pelando los pedazos de madera Yo siempre que veo esto Pienso que es demasiado satisfactorio Pero el otro día pensé ¿Y las astillas? Porque saben que con la madera hay astillas Y yo como Uy, por Dios Ay, pero qué bonito le quedó Miren Es que esto es arte Me encantaría pensar que yo podría hacer esto Pero es que no No podría Jamás No sé Aquí pelando el piso Miren, ese piso quedó pintado con precisión, amorcitos Ah, no, sí Esto parecía que estuviera sido como una pasta Wow Yo eso me lo quiero comer Eso se ve bien bueno Aplasta los Orbeez, por favor Uf Vaciaron esa naranja para llenarla de Orbeez Mi amor Eso quedó Me encantó Ah, no, sí Miren como le está poniendo ahí los tornillos Estos son esos inventos del futuro, mi amor Aquí reparando la chancleta Sí, se pareciera que tuviera como un huevo metido Esa chancleta Y ahora le voy a poner el pegamento Porque uno no puede perder su chancleta favorita Yo tengo mi chancleta favorita ¿Tú también tienes chancleta favorita? O sea, son cosas mías Y ahora cerrala, por favor Es importante reparar la chancleta Ay, miren este tú pues Qué bien quedó esa chancleta Como si nada Perfecta Reparada, amiga Como nueva Ay, Dios mío Cómo la culebra es tan satisfactoria Esa soy yo Ella se está escondiendo bañada en dulce Y así como que Mira, pues yo me voy de aquí Eso me gustaría hacerlo a mí si fuera Nutella Así A bañarme en Nutella Lista, mi amor Esto sí está cochino ¿Cómo están tan sucias? No sé qué me impacta más Lo sucio que está O lo fácil que se limpian De verdad que son muy satisfactorios Miren este arte urbano Ay, se nos está cayendo la gente Pues no Pobre gente Todo el mundo se cayó Ay, Dios A ver, ella la que hace arte con sus manos Miren, es demasiado relajante como mueve las manos Dios mío ¿Cómo lo hace? Es así como Uy, tan suavecito No me pasa Queda increíble ¿Quién más lo puede hacer? Coméntame si tú también intentaste hacerlo, amorcito Ay, sí, apláctelo Por favor Me encanta cuando aplastan las cosas así Se pasó Eso sí que está increíble No, sí El que está despegando ahí el piso Amigo, vino a jugar Tetris con el piso Pues Él dijo Hay que arreglarlo Hay que arreglarlo Porque mire Es que no pegan estos colores Esto no es estética Las cosas tienen que ser estéticas Miren cómo lo va a poner ahora Señor Eso sí que es dedicación al piso, mi amor Y ahora este otro, ¿qué? Ah, aquí lo va a arreglar Qué increíble todas esas luces Miren cómo se mueven Es demasiado relajante Quedé como en un trance Que así como que Lo único que puedo hacer Suscribirme al canal Eso es lo que dicen las luces que haga Ay, miren El lado de McDonald's Pues no, mi amor Él es lime Dios Cómo lo están haciendo Se ve demasiado real ese slime Es así como que Yo quiero el lime, mi amor Se ve bien bueno Delicioso Qué rico esa textura Me encanta Uy, miren aquí lo que van a sacar El pedazo de hielo Uy, yo con eso quiero ponérmelo Y servirme un delicioso vaso de agua Ultra refrescante Dios mío, miren cómo cortan esto Eso se ve demasiado delicioso Esto está para las comidas más satisfactorias Dígame si no Lo único es que parece que tiene canela Y yo de verdad no puedo comer canela Pero se ve demasiado bueno Creo que arriesgaría mi vida entera Por comerme esa canela Porque Delicioso Mira esta nieve Se derritó así Oh no Me dio como tristeza con la nieve Pero sí que fue satisfactorio Miren qué bonito Eso es para los ojos Puedo ponerse lo hidratado Mi amor Miren cómo hacen esta pasta Oh wow Es demasiado satisfactorio Como va cortando los pedacitos de pasta Yo me los quiero comer Adivina el color Bueno mi amor Eso es azul Yo lo estoy viendo azul Rosa o verde Rosa, rosa No Porque siempre la tengo mal Rojo o negro Negro, negro No, rojo Rojo, rojo Debí irme con mi instinto inicial Dorado o plateado Plateado Voy a decir que plateado Ok, plateado Plateado Vamos por plateado Ah, por pituna buena Uy, miren aquí sacando todo esto Ay, quitaron la cara a esa señora Le dijeron pues señora Ya ahora queremos en nuestra ventana Chao Ese tremendo pedazo de nieve Wow Ay, miren qué bonito este postre No, ¿por qué le hicieron eso? No, 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 no Tiene que ser ilegal publicar este tipo de cosas Porque si yo no me lo puedo comer De verdad que no se debería poder postear Yo quiero agarrarlo por la pantalla Y hacerle como que Mmm, vente conmigo mi amor Delicioso Miren este queso Ok, lo voy a cortar Oh, wow Lo amé Quiero de ese queso Uy, aquí le van a hacer las mechas Como se las sacan ¿Qué? Y esto es al revés Es como normalmente veo las mechas Normalmente es el pelo más oscuro Y luego las mechas así más claras Pero esta persona dijo Pues mi amor Yo hago lo que a mí me provoca Andada contra la corriente ¿Y esta pretzel ahí? Miren, la pusieron a dar vuelta No sé El ventilador de pretzel Mi amor Para que también te sea un aromatizador Al mismo tiempo Una deliciosa fragancia de pretzel Esto parece como agua congelada Ni siquiera parece que está saliendo nada Pero sí Wow ¿Qué? Eso se ve muy extraño Pero miren, sí Él le pone el dedo Y sí Sí es algo que está saliendo ¡Oh! ¡Qué locura! Eso está súper cool Señor, pero necesitaba que tocara eso más veces ¿Qué está haciendo? Miren esta burbuja Esto está demasiado cool Necesito una máquina de estas Toda la burbuja del mundo Es demasiado hermoso No, sí Aquí el agua simplemente flota sobre ese hielo ¡Oh! ¡Qué relajante! ¡Wow! ¡Uy, sí! ¡Aplástalo! ¡Oh! Me encanta esto Demasiado satisfactorio Miren aquí los de Pagueti ¡Qué! ¡Qué cool! Me dieron cómo ganar Come pasta Aunque bueno Yo siempre tengo ganar Come pasta Miren este carro Cómo lo van a limpiar ¡Ajá! Le echaron así Todos los productos ¡Oh! Cómo cae así La mugre ¡Ah no! Sí, está con un pincel Le dan a ese carro ¡Wow! ¡Miren qué sucio Está por dentro! Hay que aspirarlo todo ¡Oh! ¡Oh! ¡Por Dios! Pero cómo deja que Se sucio ese nivel Señor Esto se te equipa Las limpiezas más satisfactorias En serio ¡Ah no! Sí, hasta te limpian el volante ¡Wow! Lo están puliendo Señor Pero este carro quedó como nuevo ¿Estás seguro que es el mismo? Yo creo que lo cambiaron Yo creo que este otro carro ¡Wow! Que satisfactorio verlo así De limpiecito ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh por Dios! ¡Cómo salieron todos así! Podría haber esto Demasiadas veces Aunque me da cositas O por los pececitos ¡Qué brillante esa superficie! Ni siquiera tiene Ni un dedo puesto encima Provoca agarrar y dejar Una huellita digital Cortando dulce Pero no sé por qué usar tijera Yo usaría mi boca Y me lo como y ya Eso me parece como más fácil Más rápido Miren este slime Ay señora Si aplaste eso Por favor Háganos la caridad Ay qué bonito Y el slime transparente encima Se pasó Limpiando la cera ¿Cuánta cera hay aquí? Miren cómo esto sale bueno Amo El sonido cuando cae Es muy satisfactorio Otro más Otro más Otro Otro más Solo me gusta el sonido cuando cae Miren qué cool es esto No si estos son los aliens Definitivamente Está increíble No si se desapareció Auxilio Venom ¿Qué haces ahí? Ay qué bonito Como por tal de caramelo Eso me lo quiero comer Se ve demasiado bueno Mira esa textura tan suave Se pasó Oh por Dios Miren este helado Uh qué delicioso Como lo hace tan bonito Es como que queda el helado perfecto Así como A la perfección mi amor Yo de verdad pienso que yo podría hacer eso Qué loca Qué loca Yo digo si a mí me dejan a solas con esa máquina de helado Yo también podría Yo haría algo bien satisfactorio Pero la verdad es que no Yo me lo comería todo Este pelo Le pusieron ese tinte Y quedó súper satisfactorio Dios mío Miren cómo lo peinaron Amé Cortando el hielo Ah Señor Pero no pierdo ese hielo Yo me lo puedo comer Siento como que me están haciendo así en la cabeza Miren Le da forma de diamante Ah No Si El arte mi amor Quedó súper transparente el hielo Lo amé ¿Quién necesita un diamante como puede tener hielo? En serio Cuando hace calor ¿De qué te sirve un diamante? De nada ¿En cambio el hielo? Ajá Refrescante Miren este slime Uy Yo lo quiero todo Qué perfecto ese slime Me lo llevo para mi casa Mi amor Miren lo sucio que está este carro Oh Dios mío No, no Yo también lo tendría que limpiar Pero señor Usted anda por ahí con un limpiador Así como que ya preparado para la limpieza Así como ve carro sucio Lo limpia Miren el arte satisfactorio ¿Qué? Es como que estaba súper sucio Y ahora está perfecto Nítido Mi amor Qué hermoso Se pasó No sé Si el arte no es así Pues no lo quiero Yo quiero que alguien me haga eso en el cerebro Así que le saque todo el polvo El cerebro como que ya no funciona Necesito que me lo desempolven Me lo limpien Qué satisfactorio como sale Ay amo Estas abejas trabajaron duro Bien fuerte Para ser la miel más satisfactoria de todas Hay que dejarle 5 estrellas a las abejas Excelente servicio Uy sí Reviéntenlo por favor Miren como sale ¿Qué? Eso está muy satisfactorio Oh por Dios Es como hacerse así Pero versión ultra satisfactoria Dios mío El huevo lo van a rellenar de crema batida Pobrecito No En verdad se ve cool Lo emito Uy señor agarre eso Por favor agárrelo Agárrelo Que Miren que perfecto queda No sé El talento pues Ay aquí a limpiar la nieve Como lo limpie perfectamente Esa persona no tiene la mano para nada congelada Está así como que Cha 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 Haciendo aquí la geometría mi amor No sé A mí nunca me salían tan bien esos círculos con el compás Yo la verdad que siempre estaba sufriendo con ese compás Ay mira para decir que te amo Ay como salen los colores de bonito Me encanta ¿Qué está esta cosa creciendo? Los hongos Eso está muy satisfactorio Y crecieron así en seis días Crecen súper rápido Uy miren como sale Eso está súper cool Ay Dios mío Por alguna razón quiero que me hagan eso como que en todos mis bordes Así para que no haya nada así en ningún huequito Mira está haciendo todo el diseño Guau Ay aquí pintando el piso Uy es demasiado satisfactorio esa pintura Guau 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 Está increíble Menos mal que esto no es el reto intentando decir guau Porque ay Dios Y amorcito si quieren ver mis videos de reto intentando decir guau Les voy a dejar los links para que lo miren Los que están suscritos seguramente han visto mucho reto intentando decir guau Comentenme si lo han visto Miren este lado Ay Dios mío lo voy a aplastar Nooo siento que eso estuvo mal Pero al mismo tiempo estuvo muy bien Oh Dios mío como están aquí limpiando esa pecera Que mugrieta estaba Ay menos mal que no hay peces porque ya estarían Arela fina resistente al agua Miren como se sale Está seca Eso está súper cool No sé Ciencia mi amor Limpiando la pintura Salió así de fácil Uy miren esto Es tiza ¿Por qué la quiero morder? Es como Provoca En serio todo eso me lo quiero comer Ay miren aquí le dan a echar pintura Me encanta como le puede esa pintura blanca a la bola transparente Aplástela Ajá Uy quiero hacerla así Uy miren como mezclan aquí estas pinturas Que satisfactorio se ve Wow Que se mezclan demasiado perfectamente Lo amo 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 Aquí van a agarrar esta joya A limpiarla Como le sale la mugre Oh Dios mío está bien sucia Oh wow Adiós mugre ¿Y qué líquido es eso? Eso parece como Gatorade O el Kool-Aid Amigo Ajá Ajá Saquen eso para ver como queda la joya Miren ya se ve demasiado brillante Y miren como quedó Así quiero que me limpien el alma a mí Mi amor Wow Miren esos diamantes Wow Esto es ASMR para millonarios Mi amor Todo de diamantes Está super cool Ay el limón Ajá Aplasté ese limón ¿Qué? No Es mentira Ese limón no puede haber sido hecho de ese material Pero ¿saben qué? Quiero creer que sí Oh por Dios Que perfecto Eso está muy satisfactorio Ese material está super cool Miren esta pintura Me encanta ese color Y miren como pinta Este es el color perfecto Oh Qué bonito Así como metalizado resplandeciente Me encanta Me recuerda como una sirena Uy miren que perfecto quedó Ajá Y el último puntito Ajá Extra satisfactorio Oh Cómo se ve la luz Cambia de color Lo amo Uff Aplástenlo señor Sí Quedó increíble Miren esta pintura Que la van a abrir aquí Ajá Wow Qué colorida Esa pintura está bien roja Oh wow Vamos a pintar todo Pues Señor miren como lo pinta Es perfecto Hacia la perfección El techo ni siquiera quedó Un poquito pintado Eso está en el pulso Mi amor Miren las líneas Como las va haciendo Se pasó Oh wow La pared perfecta Es demasiado satisfactorio Todas las líneas Así perfectísimas Wow Haciendo un castillo De proteína Jajaja Cómo sale la proteína Así perfecta Así como Ajá Vamos a empezar a hacer Este castillo Pongo por parte Uff Ese sonido al final Es satisfactorio El Miren el conejito Ay Está cambiando los pelos Cómo se le caen Jajaja Porque es tan satisfactorio Quitárselo Satisfactorio Quitárselo Pero después Cuando los pelos Están por toda la casa Ahí ya no es satisfactorio Mi amor Lo sé Porque me pasa con burrito Cuando está cambiando su pelaje Miren este imán Oh Eso está increíble Oh por Dios Parece Venom En la vida real Da miedo tomarse esa agua Auxilio La media prohibida Uff Miren como sale toda la espuma Qué cool Quiero plantarla Oh wow Aplástelo señor Por favor Qué Quedó súper cool Se salió toda la espuma Uff Eso sí que fue satisfactorio Uff Aquí abriendo este plástico Uff Qué bonito Eso porque está satisfactorio para mí Lo amo Uy aquí la obra de arte Ah Qué satisfactorio esa pintura Se siente demasiado mágica Es como Disney Cine Y Magia Es Diversión Llámeme para sus necesidades de canto Si quieren me uno al coro de la iglesia Qué bonita quedó esa letra No sé Aquí vamos a pelar esto Uff Miren como suena Qué relajante Uff Uy aquí vamos a meter la pata Cómo sale Qué satisfactorio Y después lo lava ahí Bueno amigo listo Nos fuimos Eso pone la media Qué Ya va Necesito ese artículo Eso está buenísimo Eso está como las tecnologías del futuro Que ya existen No Sí Miren como este corta ahí Y queda perfecto La cerca Pues Listo Mi amor Miren como va creciendo Ay qué bonito Ay Dios mío Híselo un conejito Me encanta La fábrica de conejos Pues Ay Dios Cómo aplasta esto Qué satisfactorio Ajá Sí amigo Apláctelo Uff Qué increíble Eso provoca Comérselo Ah no Sí Aquí limpiando el sucio Pero señor Señor Qué está haciendo usted Termina de recogerlo Busca una escoba Para que no quede eso en el piso Señor Va a estar ahí toda la vida Ay Dios mío Miren como sale la miel La aplasta Silla Las pobres abejas Viéndote como que Es en serio Yo trabajé tan duro Para que tú vengas a destrozar Mi trabajo de esta manera No, no parece Miren con la aspiradora El que está haciendo diseño Con la aspiradora Fue Artista Mi amor Ay Dios mío Poniendo la pestaña Miren como lo sacan Qué perfecta quedó Esa pestaña Dios mío Me encantó Ay Dios Limpiando aquí la alfombra Miren como sale esa agua Suena muy satisfactorio Esa alfombra Así que quedó bien pura Mi amor Ay Dios mío Plástalo amigo Plástalo Eso se ve ultra satisfactorio Como lo está No sé Cómo quedó ese diseño Mi amor Eso está increíble Ay Dios mío Ábrela Pártela amigo Pártela Es una galleta Amiga pásamela Porque yo me la como Yo me quiero comer Eso se ve bien delicioso Miren el slime Uy Qué satisfactorio Y ese slime Va a quedar crujiente Mi amor Le metió esa mano Uy qué delicia Vamos a hacer unos libros juntos Uy miren como se hacen los libros Qué Nunca había pensado en eso Por alguna razón Uno como que piensa Que los libros ya vienen así armados Pero pues no Lo está cerrando Supongo que se hacían los libros en el pasado Mi amor Hoy en día seguro tienen máquina Porque si ustedes han visto mis videos de cosas Que no sabías cómo se hacían Dios mío Hay máquina para todo Ay miren como lo están cerrando Guau Eso está muy satisfactorio Y le está poniendo aquí la portada Qué chique ese libro Guau Ese libro se ve bien costoso Mi amor Como encaja perfecto Amo En serio me relaja demasiado Ya me dormí pues Uy aquí voy a meter la paleta ¿Qué? Esta paleta se pone gruesa ¿Qué? Está más útil Nunca he visto algo así en mi vida Miren que satisfactorio Como se dobla este plástico Creo que es plástico ¿Saben qué? No Como que es metal Dios mío Más satisfactorio aún Mi amor Ay el chocolate Uy Dios mío Como entró de perfecto eso ahí Se pasó Ultra satisfactorio Ahora por favor Entréguenmelo Que me lo quiero comer Uy ¿Qué? Eso está demasiado delicioso El slime Para jalarlo Como nunca se le acaba Delicia Aquí vamos a podar la mata Necesita que la lleven Para la barbería Porque ella estaba así Como acá Y le hacía falta Un cariño Oh wow Miren como va quedando Redondita Ay que suave ¿Qué? No sé Es que la mata Se movía así Es muy satisfactoria Pareciera que estuviera Hecha de slime Uf Esa cara la quiero así Como acá está Aunque no sé Será suave o será dura En verdad no sé ¿Ustedes qué opinan? ¿Suave o dura? Coméntenme Aquí le van a poner el logo ¿Qué? Señor Da miedo Cuidado No metes mal el dedo ahí Y hasta ahí llegó ese dedo Uy Qué delicia Haciendo el postre Versión ASMR Yo me quiero comer eso Se ve muy delicioso Ay qué bonito quedaron Uy Me lo quiero comer Mi amor ¿Qué? Miren como se mueve Dentro del perfume Eso se mueve con el sonido Está muy satisfactorio Podría ver eso por hora Hay pocas cosas Que yo podría ver por horas Este video Y los videos de Mariali Que hay videos nuevos todos los días Suscríbanse si no se han suscrito Uy Qué satisfactorio Miren como cae Y todos los huequitos Uy Eso se ve demasiado bueno Pa mí está como Pa echarle una Nutella Y ya Y pa comérselo El cepillo derritiéndose Se pasa Y ahora se regeneró Listo Hay unos cepillos Que deben quedar así Después de cepillarle la boca Una gente Que andan con esos alientos Podrío Pues de dragón Miren esta panquita Están súper gorditas ¿Por qué? Tú me estás diciendo Que eso no es una panqueca real No Es slime Hay veces que de verdad Estoy triste Porque es slime Porque es que se ve tan deliciosa Esa comida Que yo estoy como que Y después No se puede comer Qué injusticia Uy Cortando este césped Qué ultra satisfactorio Wow Quedó perfecto Se fue el césped Para la pelucaría Delicia El ASMR Uy El pedazo de oro Ajá Si eso es oro Deme a mí ese oro Siento que quedé limpia Después de eso Uy Como que encajan Perfecto Quiero vivir dentro de ese video Por el resto de mi vida Este slime blanco Aplastado Amé Se ve muy satisfactorio Uy Aquí organizando Mi amor Como encaja de miel Ok La recogió Quisiera que así fuera mi baño Pero pues no Es todo lo contrario Uy Miren Este juguete Perfecto Es demasiado satisfactorio Me encanta Qué suavecito Y después agarraron Y le pusieron Como este pedazo De plastilina Así que se hace un video Satisfactorio Mi amor Este mango Miren como ya lo está picando Oh Dios mío Ese mango Si que se ve bueno Yo quiero comer mango Amo Oh Qué Quedaron de emoción Perfectas Oh Extra satisfactorio Este pescado Ay señor Ese pescado Si es bonito Métalo otra vez Para el agua Él merece vivir Con tanta belleza Miren esta arte Cómo hace para pintar así Ese embarcador Es increíble Oh Y no se le gasta la tinta Excelente servicio Wow Amo estos squishies Miren lo que satisfactorio Uy La hamburguesa Quedó súper aplastada Esta hamburguesa Ay Dios mío Los amo todos Son demasiado cool Se deshizo Se deshizo Todos estos colores de cable Y lo vamos a meter En estos tubitos transparentes Que perfecto Como encajan Con qué Ni uno Ni uno Ni uno le quedó mal Demasiado satisfactorio Uy Miren que limpiado Toda esta arena Cómo es tanta Uy Se pasa Señor Menomá Que lo está limpiando Porque si no Que tres Esto está excelente Para las limpiezas Más satisfactorias Que si no viste Su video Lo voy a hacer listo Para que los vayan a mirar La limpieza de carro Ay me encanta Esta limpieza de carro Yo de verdad No entiendo Cómo la gente Deja que el carro Se ponga tan sucio Dios mío Miren esa cantidad De mugre La verdad Ni siquiera Es como que Cómo lo permitió Porque ajá No lava el carro Está bien Yo tampoco lavo Mi carro tan a menudo Pero cómo llegó A ese nivel A dónde llevó Usted ese carro Señor Miren esto Están haciendo café Ajá Le ponen estas bolitas Que Está súper estétic Me encanta Y ese recipiente De dónde lo sacan Ya no sabía Que eso existía Parece como una dona Ay qué bonito Ajá Le echan el azúcar Mi amor Y ahí va Todo el café Wow Este tiene que ser El método más estético Para hacer el café Del mundo Qué bonito Queda Se pasaron Lo amé Hasta me dan ganas De empezar a tomar café No, si ponen esto En la grama Cómo lo aseguraron Tan fácil Ay se leó el pedazo De tierra Wow Y dijeron Pues aquí Vamos a jugar golf Millenario Miren cómo pintan esto La precisión Mi amor Esto sí que es Excelente servicio Una pintura bien pigmentada Así Chú 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 Cómo no se acaba esa pintura Es como infinita Pínteme a mí completa Mi amor Oh no Sí Extra satisfactorio La Lucy Qué bonito Quiero una lámpara Sí Para que la lámpara Sí me quiera Pues me llene de amor Y de corazones Ah no Sí Esto es el slime Por favor Aplaten ese slime Lo necesito Miren cómo suena A mí me encantan los sonidos Que hace el slime Yo no sé por qué Para mí son demasiado satisfactorios Todos esos sonidos Y el slime transparente Esto es lo mejor De los dos mundos El slime transparente Con slime de arcohíl Y tiene todo mezclado Se pasa Quiero comprarle slime así Porque la verdad Yo diría que lo voy a hacer Pero es que no No tengo ese talento Uy cómo lo aplato Ay pero quedó ese color No Ay aquí miren con el cepillo Cómo sale todo eso Ni siquiera entiendo Qué está pasando Pero se ve demasiado satisfactorio Uff Wow Pa' qué le echan leche No señor Eso tiene que echarle Nutella Usted de verdad Que no sabe cocinar Mi gente A ver eso es esa mezcla Ajá Vamos a hacer las bolitas Ok Que esta receta está en camino Todavía hay oportunidad De ponerle Nutella La situación No veo la Nutella ¿Qué le va pasando? Pero en verdad Esto si está como Para los postres más satisfactorios Ah lo vamos a amarrar Uff Yo sabía que venía Nutella Nutella como más líquida Se ve bien bueno Como está pegando la uña ¿Qué? Sale así de fácil Eso está increíble Wow Ay la nieve se derrite Miren que fácil La pobre nieve Es así como que ya Me fui Olvídense Yo no estoy aquí Chao Ay qué bonito ese brillo Uy me encanta Es demasiado satisfactorio Miren como se mueve Uh No si la sábila La sábila es demasiado satisfactoria De verdad Oh Miren como la sacan Uh Me encanta esa sábila Uh Ay Dios mío Miren eso como se abre Parece como una canoa Bien artística Uff Qué bonito Ay el pastel Ay el pastel A mí me encanta Estos pasteles así Oh por dios Miren como hace toda la forma Aunque yo no sé Cómo hace la gente Para comerse ese pastel después No le da tristeza Como que Ay pobrecito el pastel Fue tan satisfactorio Y ahora Me lo voy a comer La verdad que no Yo también me lo comería Seamos sinceros Miren ese carro No si el carro De los millonarios Mi amor Pero lo están poniendo Extra brillante Imagínense Los niños millonarios Seguro les regalan Un carro de estos Todos los días Porque amorcito Coméntenme lo que han visto Los videos de millonarios Si no lo han visto Se lo están perdiendo Les voy a dejar los links Para que lo vayan a mirar Oh no Y la chancreta también Ay se lo comió Parece el monstruo Come todo Ay no pobrecito Ese juguete Está como que no Está intentando sobrevivir Olvidó Pero no lo logró Aquí estamos en la alberca Amigo Estamos listos Tenemos todo nuestro paquete Y le están echando sal A esa alberca ¿Qué? Tantas cantidades de sal Wow No sabía que en las albercas Se le echaba sal Uy miren como suena El sonido en verdad Es muy relajante Alberca salada Excelente servicio Yo satisfecha Uy miren Estas burbujas azules Que eso Esto es demasiado satisfactorio Si bañenme burbuja Uy Que Está super cool Y después quedó así Como pintada Que bonita Super estética Escuchen esto Amo Por mi en serio Háganlo de todos los colores Ay aquí queda una burbuja de aire En el fondo de esto de grasa Eso estaba así como que ya listo Como cuando uno come mucho frijoles Ajá Ay el jabón Me encanta cuando le hacen esto a los jabones Uy lo van a sacar así a la perfección el logo No pero no fue estética Le quedó un pedacito que no salió bien No Ese pedacito es el menos satisfactorio Me estresé Ok pero ahora si está relajante Uy como sale esto Amigo Eso si que está lento Miren esta agua Que satisfactorio como sale No si la fuente Mi amor Como bajó con tanta presión Wow Aunque eso es agua o es slime Que dicen ustedes Comentenme No si la cabeza estética Como le están sacando todo eso de ahí Señor Tiene esa cabeza bien hidratada Mi amor Uy la pintura estética Vamos a pintar por esta casa satisfactoriamente Miren como quedó Ah no si ahora vamos a hacer un diseño de la pared Amo como sale Perfecta Miren como cayó esta pintura para el suelo Para que ese piso quede rechinante Bien brilloso Me encanta Uy todos los bordecitos Uf Llega todos los espacios demasiado perfectos Esto está muy satisfactorio Uy no que no deje ese último pedazo sin llenarlo Ajá Ok Así si Porque si no me entrezo Eso parece como el chocolate prohibido Mi amor Como corta la manera Quiero que le hagan eso a mi cerebro Así como Dígame si no se siente demasiado relajante No si vamos a limpiar aquí la cosa de pintura Uf Como salió Que Salió demasiado perfecto Uy me encantó Ay la naranja Se pasó Es como una historia de amor Como una naranja Mi amor Uy miren esa fresa Y ahora vamos a mezclar aquí Eso ni siquiera parece leche Parece como leche condensada Bañen la fresa Uy que bonito Y miren el diseño que hace Que hermosa Ay demasiado satisfactorio No si Aquí este hombre va a agarrar Y va a poner ese pegamento Este tiene que ser el pegamento Más satisfactorio que he visto En mi vida Está increíble Oh por Dios Miren como queda así de recto Como que Uuuu Me encanta señor Pero usted tiene ese pulso perfecto Va así recto Ta 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 Increíble Oh por Dios Limpiando esta alberca ¿Cómo llegó ese nivel de mugre? Es lo que yo quiero entender No lo puedo creer Esto está demasiado Para las limpiezas Más satisfactorias Y saben que Ahora que ya aprendí Cómo hacen esos cuadraditos De las albercas Cómo hacen literalmente Una alberca Se me hace súper raro Ver este video Y eso lo aprendí En nuestros videos De cosas que no sabía Cómo se hacen Que si no han visto Esos videos Amorcitos Necesitan verlo Porque aprendes demasiado Ustedes saben Clases online con Mariale Ah ajá Mira aquí está poniendo Esta cinta plástica Wow Y miren como les tira Oh wow Esto está muy cool Cómo es tan suavecita Normalmente estas son Como más fuertes La volvió como una bolita No sé Con los pipotes de basura Como lo mueven Todo por un lado Señor No sé Demasiado increíble Se pasó El hombre que salió Corriendo para grabarlo Soy yo Siempre grabándolo todo Para que mis amorcitos Lo puedan ver Que por eso están suscritos Al canal Verá que están suscritos Amorcitos La culebra Amiga ¿Qué haces tú ahí? No sabía que mis amigas Salían en estos videos Qué satisfactorio Cómo se lo saca Wow Está súper cool No sé Mira cómo hacen el pan Cómo corta ese pan Esa magia Está más buena Cortando el pan Qué útil Y después Yo me lo como todo Listo Adivina el color Vamos a ver Morado O verde Yo voy a decir Que es morado A ver Cuando lo cortas A ver Saquenlo Saquenlo Morado Fue verde No Fracasé Porque soy así Uy miren Cómo está limpiando eso Wow Uy Qué es esto Tan enorme Haciendo la sopa Más grande del mundo Pues señor Con eso comemos Aquí en mi casa Como dos días Ay aquí Reponiendo todos Los esenciales De la casa Esto es para lavar La ropa Me encanta Pero para qué Lo tienes que guardar ahí Si usaste todo el pote Igualito Ajá Cuál es la necesidad Uy otro más Señora cuántas ropas Le ha dado usted Ay aquí le voy a echar Este jabón Ajá Como se llena Ahora el jabón En polvo Ay reponiendo la comida Miren qué bonito Como la guarda Hasta el arroz Lo guarda así Y el satisfactorio Como cae No Así Todas las papitas De colores Ay como una muerta De bonito ¿Qué? Eso hizo tan fácil Yo quiero aprenderte eso ¿Cómo se hace el dulce? Miren Esto es puro dulce Señor Deme eso a mí Que yo me lo quiero comer Qué delicioso Ay qué bonito Como lo dobla Ay miren Está haciendo como Una chulpeta Amo Forma el corazón Qué bonita Esa me encantó Guau Pero este señor Tiene la letra Más increíble del mundo Él escribe Y no comete Ni un error Y le queda hermosísimo Eso sí que es talento Ah no Siete Le va a hacer un dibujo Alrededor El círculo Perfecto Señor Y con color También Es que el que es Artista Artista Limpiando el carro Oh guau Y limpiando el caucho Ajá Uff Miren esa mugre saliendo Ese carro está tratando mucho mejor De lo que a mí me han tratado Miren aquí Vamos a bañarte Todos los pedacitos Limpio Uy Es demasiado satisfactorio Todo ese jabón Yo quiero que ahí me echen un manguerazo de eso Se ve más bueno Ay lo limpian con su toallita Ese carro está hermoso Se ve muy bien tratado Por su dueño millonario Ha sido esta comida Hiper satisfactoria Necesito saber Qué es eso Y como sacan la porción Perfecta Siempre saca el tamaño Que es para el molde El ASMR Para el facial ¿Qué le está echando? Dios mío Yo quiero esos productos Espérate Aquí también Ay que satisfactorio la mano Este señor Parecía que se le iban a llevar A alguien con esa máquina Uy Los fuegos artificiales Que hermoso Que hermoso Es demasiado cool Como suena con retraso Ay que Y el brillito Que bello el brillito Me sentí demasiado mágica Con ese fuego artificial Aquí haciendo el helado Perdón pues Pero de slime Pero de slime Uy me lo quiero comer Que se ve Me hace un satisfactuño No sé qué prefiero Si aplastarlo O comémelo Vamos a mezclar Los colores primarios Juntos Para ver qué sucede Uy ok El azul El amarillo Y el rojo Y perfecto Como los colocó Ajá Ahora mezclas ¿Qué color irá a salir? ¿Qué creen ustedes? Coméntenme Yo siento que va a salir Como que Marrón ¿Qué? Es azul Todos los colores primarios Simplemente dan azul ¿Es en serio? El color más primario De todos pues El queso gigante Aplástenlo señora Aplástenlo Uy Se pasó Uy ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo está pasando eso? Es como que Está desapareciendo Todo el color Eso es muy satisfactorio Wow Está como cuando Está sacando Las burbujas Al cuaderno Y uno así como Perfecto Uy Vamos a cortar aquí esto Vamos Se pasó Ya va Déjame Busca una liga Yo quiero ser tú también Pintando la calle Señor Pero qué precisión No sé El artista Miren Este ha sido su dibujo Me sorprende Que más personas No se han puesto creativas Cuando están haciendo Sus dibujos En la calle Es como está dibujando Un cuaderno cuadriculado Porque tiene todas esas líneas En el piso Que lo ayudan Uy Miren como que Esta pintura No sé Este parece burrito Cuando lo doy Mucha comida La pastelería Miren que bonito Le queda ese pastel Y de colores arcoiris Wow Uy aparte se ve delicioso Ese pastel Si que me lo quiero Come Uuuu La espuma a afeitar Miren como sale Uy me encanta Aparte es rosada Me encanta Se fuma rosada Estuvo increíble Oh Dios mío Están afeitando Firulay Como está así Afeitado Creo que esto es un caballo En realidad Pero wow Que satisfactorio Como lo afeitan Está super cool No sé Aquí las patas Miren el slime Con esas patas ahí Miren como lo abren Que helado Como es slime Esperen Porque los juguetes No eran así En mis tiempos Ajá amiga Aplasta eso Aplástalo Y después lo abres Miren como salió Ay no Pero lo está ahogando Amiga Ay que bonito Oh wow Miren como se hace esto De relajante Wow Que cool Lo puedes pegar Y despegar Eso está demasiado cool Necesito uno de esto De mi vida Puede que esté mejor Que el slime Ajá Como lo aplastas Puedes hacer demasiadas figuras Con esto Se estresó Dijo Ay no ya no Uy miren como están Limpiando esto A presión Como sale esa mugre Esto está para nuestras Limpiezas más satisfactorias Amorcitos Ah no Si aquí con la pala Uy como sale esa arena Me encanta Y esto da vuelta Para siempre Podemos estar aquí Toda la vida Mirando y mirando Y mirando Esa pala dándole Ay el globo Uy lo aplastaron Siento como que Me está vaciose en la cabeza Uff Ya Esa fue la mejor parte Al final Como Ay miren como lo voy a aplastar Y sale toda esa bolita De colores A mi me encanta Cuando hacen esto Me parece demasiado satisfactorio Esto parece dulce Yo así como Mmm Es dulce o no es dulce Porque yo me los quiero comer Parecen panquecas De chipa de chocolate Oh Miren que perfecta quedó Después dicen que La panqueca perfecta No existe Pero miren La panqueca perfecta Uy como hace el círculo No Y lo borra Ese es literalmente Mi cerebro Intentando estudiar Uff Toda la vida Lo escribo o lo borro Lo escribo o lo borro Soy solo yo Uy miren todos los vasos Eso si que es talento Mi amor Y después uno como Pero eso no fue la bebida Que yo pedí amigo Oh dios mio ¿Cómo pasó eso? ¿Qué? Miren le da la vuelta Y ya Uy miren este muñequito Los amo Ay como salió Creo que mi favorito Fue el dinosaurio Pues hemos sido inesperados Miren como el dinosaurio Está ahí flotando Viviendo su mejor vida Mi amor Relajándose Cuando te dicen Que el examen No es confuso Mientras tanto El examen ¿Cómo esto se puede cortar tan rápido? ¿Qué? Estoy demasiado confundida Como que la matemática No matematiza Uy que señor Usted hace magia Eso está flotando Oh por dios Oh por dios Se pasó Uff Amo Amo sacar el plástico Algo nuevo Uff De mesas que sobraron a mi señor Yo me las quiero comer todas Por favor Uy como rebota esta gelatina Que La amo Uy si señor Ay estos son como vasos Quiero hacerlo así A mi me encanta la gelatina Que esta es una lámpara Creo que mi favorita Es la calavera Coménteme cual es su favorita Uy tomando aquí esto Para limpiarnos la cara Miren como se va poniendo más grande Es una esponja No lo pensé La pintura ultra satisfactoria Como puede pintar así de perfecto Es como que ni se le mueve la mano El pulso ideal Señor Ustedes ya se cirujano Más bien mi amor Uy como sale toda esta pintura Eso está demasiado satisfactorio Quiero limpiarme así yo De todas mis impurezas Adios Que Como está nacido este hongo Oh por dios Los mal pensados se me salen del video Como hacer arte Con espuma de afeitar Wow Miren literalmente Agarró espuma de afeitar Colorante Y dijo mi amor El que es artista Es artista Ajá Con la espátula Señor Y empezó a hacer su arte Es que de verdad Yo no jamás podría Puedo todos los puntitos Se ve tan suave ¿Por qué me provoco Comerme esa espuma de afeitar? Parece crema batida Uf Que delicia Yo solo estoy pensando En lo fresco que debe oler eso Así como Rechinante de limpio Ay miren que bonito quedó Miren este líquido Es muy extraño Es así como ¿Qué clase de líquido es ese? Parece algo como Un experimento de ciencia Pero bien Aesthetic mi amor Limpiando mis zapatos Ay casual Ups Sin querer pisa La espuma de afeitar Que hermoso Como cae la brillantina Siento como que me tocó Un hada Emocionado mágico Miren este dibujo Que están haciendo así Cuadrito por cuadrito Esto si que es arte Mi amor El homero como que Dame mi dona Me encantó Y ahora quiero una dona Este señor jugando pool ¿Tú piensas que no la va a dar? Pues sí Miren volvió la otra Ah Fue demasiado perfecto Oh no Siento que se desarmó El carro entero Hay que tener cuidado Con ese hielo Miren como sale esa espuma Es una emoción delicioso Soplatela señor Sí Quiero que me hagan así En el cerebro No sé Aquí limpiando el vidrio Pues admito De verdad Hay que ser honesto Que uno no está viendo el vidrio No está así como que Ay no Es que quedó sucio Hay que seguir limpiando Haciendo guantes En la fábrica de guantes ¿Qué? Eso está súper cool Como meten la mano ahí Que increíble Y amorcito Ustedes tienen que meter la mano Hacia el botón de darle me gusta De suscribirse Y de compartir Si no han hecho eso todavía Vamos a hacerlo Lo arrancaron todo Oh por Dios Por un momento pensé Que iba a salir un monstruo Pero fue muy satisfactorio Aquí limpiando la paleta de maquillaje Me hice una paleta costosa Dios mío Pobrecita ¿Qué le hicieron? ¿Cómo fuiste tan maltratada? Necesito ser limpiada Con carácter de urgencia Todos los bordecitos Una delicadeza Así Chuchuchuchu Señor Miren como lo limpia Yo necesito alguien Que me limpie así el alma Uy está por dentro Y van a volver a armar la sombra Miren La sombra así como que te rompiste No importa Te volvemos a arreglar Como vuela la sombra Como vuela la sombra Y así quedó Como nueva Aquí limpiándole el escritorio a mi hombre Amiga pero que útil La minaria me limpia el escritorio No sé Recogiendo de todo su bolígrafo Y ese hombre tiene su bolígrafo tan estético Wow Ay la basura El agua No sé Pero con esta casa es estética ¿Ustedes vieron ahí esa nevera? Wow Ay la planta Ay el que le escribió Que te la ama Y en polvo Tan romántico Declarando tu amor En mugre Ay la tecla Los audífonos también se los limpia Si no te limpian los audífonos Que no te ama Oh wow Aquí donde está el mao También Y la mini aspiradora Ay eso fue muy satisfactorio Quedó perfecto Amé Está sacando ese plástico Amiga Lo único que este video no es satisfactorio Es que no tiene audio Yo necesito el plástico Sonar así como Uff Es demasiado perfecto Amo Como es tan corto Nuestro bolito de gelatina Que Me siento mal Es como que pobre bolita Pero al mismo tiempo Como se ve perfecto El slime transparente Ahora le voy a ponerse puntico blanco Y a mezclarlo todo No si El slime Miren Primero transparente Y después Aparecen todos los colores Esto ahora parece como comida Mi amor Parece como chocolate Cubre este helado Esto me da una gana De comer helado Que no tiene ni idea Que satisfactorio Uy dios mio Como sale esa maquina Esa maquina es como mágica Y perfección Literal Pásenme todos esos helados Mi amor Ay aquí cortando el pelo Ultra satisfactorio Será por eso que las peluqueras Siempre cortan de más Están así demasiado relajadas Y ay te corté todo el pelo Te quedaste sin pelo Mi amor Miren que perfecto Como abre este refri Oh por dios Mirenlo Es como que el ingeniero Que diseño esto Dijo Excelente Bravo Oye Le están quitando Todas sus capas ¿Qué está pasando? No puedo parar De mirar Eso era oro Mi amor Porque si eso era oro puro Me démelo para acá Uy miren este slime La carita feliz Que adorable Pero pues ya La carita arruinada Ay no ¿Qué te pasó amiga? ¿Qué te hemos hecho? Auxilio Ojalá la pata saliera así De limpia de verdad Haciendo aquí el café Ok estoy esperado Por esta máquina Y eso es chocolate No sé Café con chocolate ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta o no les gusta? Uy Se está llenando a la perfección No Se va a botar Eso fue muy satisfactorio Fue como Una gota más Y se botaba Aquí peinando este pelo Miren como se pone Súper brillante Oh wow Que hermoso Eso si saben Lo que están haciendo Este peluquero Es otro nivel Mi amor Así es bien engominado Para que el pelo Quede perfecto Uh uh ¿Será que esto más bien Se tiene que ir Para las transformaciones De cabello Más increíbles? Uy miren este postre Es tan gordito ¿Qué? Se me hizo agua la boca Señor Como la envidio Mi envidia lo fortalece Ah no Si Aquí la poseta satisfactoria Mi amor Eso me recuerda Las limpiezas más satisfactorias Que si no han visto Ese video Les voy a dar el link Para que lo vayas a mirar Ay miren este slime Aquí se ve muy bueno Wow Como sabe suavecito Creo que este es el slime Más perfecto Señor Miren esta huella Perfecta de slime Ay no Se empezó a dañar No ¿Por qué? Uy miren aquí Lo que van a sacar El pedazo de hielo Uy yo con eso Quiero ponérmelo Y servirme un delicioso Vaso de agua Ultra refrescante Dios mío Miren como cortan esto Eso se ve demasiado delicioso Esto está para las comidas Más satisfactorias Dígame si no Lo único es que parece Que tiene canela Y yo de verdad No puedo comer canela Pero se ve demasiado bueno Creo que arriesgaría Mi vida entera Por comerme esa canela Porque Delicioso Miren esta nieve Se derritó así Oh no Me dio como tristeza Con la nieve Pero si que fue satisfactorio Miren que bonito Eso es para los ojos Puedo ponerse Lo estoy hidratado Mi amor Miren como hacen esta pasta Oh wow Es demasiado satisfactorio Como va cortando Los pedacitos de pasta Yo me lo quiero comer Adivina el color Bueno mi amor Eso es azul Yo lo estoy viendo azul Rosa o verde Rosa 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 No Porque siempre la tengo mal Rojo o negro 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 No rojo 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 Debi irme con mi instinto inicial Dorado o plateado Plateado Voy a decir que plateado Ok plateado Plateado O por plateado Ah Por pitudo buena Uy miren aquí Sacando todo esto Ay quitaron la cara A esa señora Le dijeron Pues señora Ya la queremos En nuestra ventana Chao Es un tremendo pedazo de nieve Wow Ay miren que bonito este postre No porque me hicieron eso No 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 Tiene que ser ilegal publicar este tipo de cosas Porque si yo no me lo puedo comer de verdad Que no se debería poder postear Yo quiero agarrarlo por la pantalla Y hacerle como que Vente conmigo mi amor Delicioso Miren este queso Ok lo voy a cortar Oh wow Lo amé Quiero de ese queso Uy aquí le van a hacer las mechas Como se las sacan Que y esto es al revés Es como normalmente veo las mechas Normalmente es el pelo más oscuro Y luego las mechas así más claras Pero esta persona dijo Pues mi amor yo hago lo que a mi me provoca Andada contra la corriente Uy aquí la obra de arte Que satisfactoria esa pintura Se siente demasiado mágica Es como Disney Y es magia Es diversión Llámeme para sus necesidades de canto Si quieren me uno al coro de la iglesia Que bonita quedó esa letra No sé Aquí vamos a pelar esto Uuuu Miren como suena Que relajante Uy aquí vamos a meter la pata Como sale Que satisfactorio Ay y después lo lava ahí Bueno amigo listo Nos fuimos Eso va a poner la media Que Ya va Necesito ese artículo Eso está buenísimo Eso está como las tecnologías del futuro Que ya existen No sé Miren como este corta ahí Y queda perfecto La cerca Pues listo mi amor Miren como va creciendo Ay que bonito Ay Dios mío Y sale un conejito Me encanta La fábrica de conejos Pues Oh Dios Como aplasta esto Que satisfactorio Ajá si amigo Apláctelo Uuuu Que increíble Eso provoca comérselo Ah no si Aquí limpiando el sucio Pero señor Señor que está haciendo usted Termina de recogerlo Busca una escoba Para que no quede eso en el piso Señor Va a estar ahí toda la vida Oh Dios mío Miren como sale la miel Oh La aplasta silla Las pobres abejas Las pobres abejas viéndote como que Es en serio Yo trabajé tan duro Para que tú vengas a destrozar mi trabajo De esta manera No, no parece Miren con la aspiradora El que está haciendo diseño con la aspiradora Fue artista mi amor Ay Dios mío Pudiendo la pestaña Miren como lo sacan Que perfecta quedó esa pestaña Dios mío Me encantó Oh Dios Limpiando aquí la alfombra Miren como sale esa agua Suena muy satisfactorio Esa alfombra sí que quedó bien pura Mi amor Ay Dios mío Plástalo amigo Plástalo Eso se ve ultra satisfactorio Como lo está No sé Cómo quedó ese diseño Mi amor Eso está increíble Ay Dios mío Ábrela Pártela amigo Pártela Es una galleta Amiga pásamela Porque yo me la como Yo me quiero comer Eso se ve bien delicioso El cepillo derritiéndose Se pasa Y ahora se regeneró Listo Hay unos cepillos que deben quedar así Después de cepillarle la boca Una gente Que andan con esos alientos Podrío Pues de dragón Miren estas panquecas súper gorditas ¿Por qué? Tú me estás diciendo que eso no es una panqueca real No Es slime Hay veces que de verdad estoy triste Porque es slime Porque es que se ve tan deliciosa esa comida Que yo estoy como que Y después No se puede comer Que injusticia Uy cortando este césped Que ultra satisfactorio Wow Quedó perfecto Se fue el césped Para la pelucaría Delicia El ASMR Uy El pedazo de oro Ajá Si eso es oro Deme a mí ese oro Siento que quedé limpia Después de eso Uy Como que encajan Perfecto Quiero vivir dentro de ese video Por el resto de mi vida Este slime blanco Aplastado Amé Se ve muy satisfactorio Uy aquí organizando Mi amor Como en caja de miel Ok la recogió Quisiera que así fuera mi baño Pero pues no Es todo lo contrario Uy miren este juguete Perfecto Es demasiado satisfactorio Me encanta Que suavecito Y después agarraron Y le pusieron Como este pedazo De plastilina Así que se hace un video Satisfactorio Mi amor Este mango Miren como ya lo está picando Dios mío Ese mango Si que se ve bueno Yo quiero comer mango Amo Que quedaron Democidos perfectas Extra satisfactorio Este pescado Ay señor Ese pescado Si es bonito Métalo otra vez Para el agua El merece vivir Con tanta belleza Miren esta arte Como hace para pintar así Ese marcador Es increíble Y no se le gasta la tinta Excelente servicio Wow Amo estos squishies Miren lo que satisfactorio Uy La hamburguesa Quedó súper aplastada Esta hamburguesa Ay Dios mío Los amo todos Son demasiado cool Eh Se deshizo Se deshizo Uy miren como sale Eso está súper cool Ay Dios mío Por alguna razón Quiero que me hagan eso Como que en todos mis bordes Así para que no haya nada Así en ningún huequito Mira está haciendo todo el diseño Wow Ay aquí pintando el piso Uy es demasiado satisfactorio Esa pintura Wow 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 Está increíble Menos mal que esto no es el reto Intentando decir wow Porque Ay Dios Y amorcito Si quieren ver mis videos de reto Intentando decir wow Les voy a dejar los links Para que lo miren Los que están suscritos Seguramente han visto mucho reto Intentando decir wow Comentenme si lo han visto Miren este lado Ay Dios mío Lo voy a aplastar No Siento que eso estuvo mal Pero al mismo tiempo Estuvo muy bien Oh Dios mío Como están aquí limpiando Esa pecera Que mugrieta estaba Ay menos mal que no hay peces Porque ya estarían Arena fina resistente al agua Miren como se sale Está seca Eso está súper cool No sé Ciencia mi amor Limpiando la pintura Salió así de fácil Uy miren esto Es tiza ¿Por qué la quiero morder? Es como Provoca En serio Yo todo eso me lo quiero comer Ay miren aquí Le dan a echar pintura Me encanta como le puede Esa pintura blanca A la bola transparente Aplástela Ajá Uy quiero hacerlo así Uy miren como mezclan Aquí estas pinturas Que satisfactorio se ve Wow Que se mezclan Demasiado perfectamente Lo amo 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 Aquí van a agarrar esta joya A limpiarla Como le sale la mugre Oh dios mío Está bien sucia Oh wow Adiós mugre ¿Y qué líquido es eso? Eso parece como Gatorade O el Kool-Aid Amigo Ajá Ajá Saquen eso Para ver como queda la joya Miren ya se ve demasiado brillante Y miren como quedó Así quiero que me limpien el alma A mi mi amor Ay como tan limpia esta alfombra Uy es esa alfombra de pelo Esa alfombra si se ensucian mucho Este señor dijo Todo para que quede bien limpio Si burrito de esa alfombra dice Baño Listo Muy relajante Siento así como que Me relajé Uy No sé si sos arena movediza Y saben que yo arriesgaría mi vida Arriesgaría la vida en arena movediza Solamente para tener esa satisfacción Ay como hacen el diseño en el café Ay miren que bonito Y ahora empieza a salir el azul Para hacer el diseño más hermoso Súper estetic Lo amé Hermoso Miren que lindo quedó Como unas plumitas Ay no si el Orbeez Pero se rompió Uy eso estuvo muy estetic Dios mío Ok Es como que me están bañando en Orbeez Ok siento que me están bañando Ahora en Zabila Ok Restríguenmelo Por la cara Por todos lados Esa textura está increíble Ok Es como que estoy relajada Pero al mismo tiempo estoy un poco estresada Pensando como que Señor usted está ensuciando todo en su teléfono Toda la cámara La está enmadurnando De todas esas cosas Miren como lo puso ahí Es como que Vamos a pretender que eso no lo puso en la cámara Ay no sé Pintura de diamante Estos son los diamantes Oh Dios mío Costoso Y va tomando cada diamante Y lo va poniendo ahí Señor Diga a ver que eres millonario Sin decirme que eres millonario Y como tiene la guía Nunca había pensado que utilizaban guía para estas cosas Tiene sentido que sí El detalle Wow Todavía le falta muchísimo esta pintura No sé cuánto va a costar Ay la pelusa de colores La está cortando toda esa pelusa Así parece mi cepillo pelo Aquí miren lo que le están haciendo aquí al agua Para hacer el diseño Van con una calma No sé Y ahora miren lo que quedó A estetí Es como que se le pegó lo que estaba en el agua Pero sí Ahí lo tienen Espero que disfruten este video Nos vemos en el próximo beso Chao